En la plaza se escucha un clamor, hablamos español, suena con pasión, por la elección, no a la imposición. Los políticos vienen y van, con sonrisas o pollo dan, pero a la hora de la verdad, la memoria se va, la promesa se va. Y le pondrán mil nombres, pero si lo eliges tú, no hay libertad de lengua. Y le pondrán mil nombres, pero si lo eliges tú, no hay libertad de lengua. Bienvenidos a este primer programa de Hablamos de Español en la cadena Onda España. Nuestra intención es emitir una vez al mes para contaros las novedades en torno a la lucha por la libertad de elección de lengua, contra el nacionalismo lingüístico y todo lo que lo rodea, que es muchísimo. Bueno, queremos hacerlo con frescura y sin tapujos, así que os hablaremos de nuestras andanzas y de sus entresijos, sucesos, noticias y cosas que no podemos contar a través de las redes sociales, porque a pesar de nuestra frenética actividad, necesitamos un poquito más de espacio y de cercanía para hacerlo. Hoy vamos a empezar en Cataluña, después iremos a Dos Puntos Calientes, a Baleares y a la Comunidad Valenciana, y también tenemos aquí a Luisa, con la que vamos a hablar de algo muy curioso que nos pasó hace unos días. Salvador Iglesias es nuestro portavoz en las Islas Baleares. Vamos a comentar lo que está pasando ahí. Está la cosa muy calentita. Hemos hecho un vídeo hace poco para contar las tonterías que nos hacen los señores de la Consejería de Educación y demás. Es algo que también está pasando en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad Autónoma Vasca acabamos de tener elecciones y en plena campaña Luisa y yo hemos vivido unos acontecimientos un poco curiosos. Y también tenemos aquí a Antonio Labrador, que nos acompaña desde Barcelona. ¿Estás en Barcelona hoy, verdad, Antonio? Sí, sí. Bueno, Antonio está en nuestro equipo de Cataluña. En Cataluña hay un equipo muy apretado. Es decir, la gente allí está muy harta de la situación y entonces necesita la compañía, el contacto con personas que piensan igual. Y hemos estado últimamente diseñando una campaña para reclamar el uso del español en los espacios oficiales. En la enseñanza la situación es muy complicada de arreglar, hombre, pero al menos poder ir a un hospital y ver también el español en los rótulos y en los edificios oficiales. Entonces, si haces el favor, José María, José María Díaz de Onda España está ahí detrás de los mandos ayudándonos, ponos la imagen, por favor, de la campaña por la cooficialidad. Es un cartel azul celeste con unas nubes que dice aquí se incumple la cooficialidad. No sé si lo tienes a mano. Bueno, este cartel algunas personas lo han convertido en pegatinas y las han ido poniendo, sobre todo por el centro de Barcelona. Antonio las ha visto. ¿Cómo es la situación de incumplimiento de la cooficialidad? Este es el cartel. Aquí se incumple la cooficialidad. Lo queremos también en español. Esta es una campaña que hemos ideado. La tenemos en nuestra web. Os pedimos, por favor, que nos echéis una mano, que descarguéis el documento que tenemos aquí y que lo presentéis ante cualquier organismo oficial si vivís en una de estas comunidades tan ricas que tenemos con lengua cooficial. Y esta pegatina, pues algunas personas la han convertido, bueno, este cartel lo han convertido en pegatina y lo han pegado en sitios oficiales, hospitales. Antonio, nos puede explicar un poquito cuál es la situación en Cataluña, hasta qué punto el español está excluido y si te has encontrado alguna de estas pegatinas en tu ir y venir por la ciudad. Bueno, sí, yo voy habitualmente al Vallebrón, temas de salud y sí que lo he visto allí en el hospital del Vallebrón por varias dependencias y también en hospitales alrededor del que hay otros hospitales y las paradas del autobús y el metro. Y también en otras zonas de Barcelona. De hecho, el español en Cataluña oficialmente, para mi punto de vista, ha retrocedido mucho porque antes yo me acuerdo que, por ejemplo, los juzgados que dependen del Estado estaba rotulado en catalán y en castellano. Pero es que también todo lo que depende del Estado ha desaparecido también en la rotulación en castellano. En lo que depende de la generalidad siempre ha estado en catalán, ¿no? Pero lo que dependía del Estado estaba, como por ejemplo, los juzgados. Estaban en catalán y en castellano. Y esto ha desaparecido. Yo en Galicia me parece que la última vez que estuve, creo que siguen estando, no sé si también han desaparecido los juzgados. Creo que también en Galicia en los dos idiomas solamente aparece en uno. Entonces, yo oficialmente veo que el español está retrocediendo mucho, no muchísimo. Sí. En Galicia y Cataluña son las dos comunidades donde, en el aspecto, en el ámbito administrativo, la situación es peor. Y lo que depende del Estado central, es decir, lo que depende de algún ministerio, de algún organismo estatal, pues, mira, por ejemplo, las administraciones de lotería están empezando ya a poner más carteles en gallego, por ejemplo, en Galicia, que en español. Ya lo van relegando. O sea, que incluso las que dependen del Estado. Oye, pues, qué bien que la campaña esta haya tenido repercusión, que la gente haya tomado, haya recogido el guante. Y creo que en algunas ocasiones incluso les ponen pegatina a los pelmas de los talibanes estos lingüísticos. Se las pegan encima, ¿no, Antonio? ¿Has visto alguna? Sí, sí, sí. Sí que he visto alguna. O sea, se han dado cuenta. Porque yo creo que este tipo de campañas no se había hecho antes. Y se han dado cuenta a los talibanes estos, como les llamas, de que se está haciendo. Entonces, la ponen encima. Eso está bien, porque se enteran de que ya no solamente están ellos solos, sino que también hay otros que también dicen sus pensamientos, ¿no? Y entonces vienen y la ponen encima. Esto es interesante. Es un punto interesante. Claro, es que, vamos a ver, nosotros tenemos que hacer lo que podemos hacer. O sea, en la ciudadanía estamos hasta las narices de presentar recursos que no nos contesten, que haya sentencias y no se cumplen. Bueno, pues, entonces tenemos que ser imaginativos, intentar, pues, llamar la atención y, bueno, hacernos oír, a ver si conseguimos algún cambio. Pues, muchas gracias, Antonio. Quédate aquí porque habrá cosas que comentar. Salvador. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. O buenas tardes. O buenos días. Vamos a ver. Vamos a ver. En Cataluña, en Baleares… Gloria, solo tengo un segundito para deciros que tenemos también a Mari Carmen en… Ah, estupendo. Ya está Mari Carmen ahí. Pues, así ya enlazo con lo que tenemos que comentar de Salvador. Perfecto. ¿La añadimos o esperamos a que la invite? No, no, que entre ya. Sí, sí. Si podemos estar los cinco, prefiero. ¿Puede ser? Yo me quito y disfruto de vosotros. Muy bien, gracias. Bueno, pues, lo que estábamos comentando. Han ganado las elecciones en las Islas Baleares y en la Comunidad Valenciana. Dos partidos que se suponía que ya iban a arreglar esto. Yo estaba encantada. Dije, por fin vamos a poder olvidarnos de dos comunidades y vamos a poder dedicarnos en cuerpo y alma a las demás. Pero nos están dando más trabajo que ninguna. En Baleares han aprobado… Bueno, han aprobado. Dicen que han aprobado unos cambios que se han puesto de acuerdo para que los más pequeñitos puedan estudiar en la lengua elegida. Pero nosotros estamos preguntando, no sé si lo sabe Salvador, hemos estado preguntando en colegios y nos dicen que allí ni casilla ni nada, no tienen ninguna información sobre la situación de los más pequeñitos. Y después el resto se va a acoger a un plan piloto que, bueno, es casi imposible. Me nos pondría un meme que ha preparado nuestro compañero Rafa para que se vea lo difícil que es que un centro pueda acogerse a ese plan piloto. Porque tienen que pasar por un montón de papel administrativo en los centros, que seguramente muchos ven el listado de lo que tienen que preparar y ya se les quitan las ganas. Entonces, pues tiene que haber un porcentaje determinado de padres que lo pidan. Que dos tercios del consejo escolar lo apruebe, que lo apruebe el claustro, que ya sabemos cómo están los profes allí. Y después pasan por una comisión. Bueno, vamos, o sea, cuando no hay ganas de hacer una cosa, pues lo organizas de esta manera, ¿no? No sé qué te parece a ti, Salvador, ¿cómo lo ves? Vamos a ver, este es un problema que afecta a todas las administraciones baleares. Desde la ley de normalización lingüística a la ley de educación balear. Por poner un ejemplo, imagínese que el dictador de Correa del Norte haga públicamente un anuncio diciendo que levante la mano quien quiera democracia. ¿Quién levantaría la mano? Ya, pues sí, por ahí va la cosa, ¿sí? Por ahí va la cosa, efectivamente. En los colegios la educación balear está en manos de nacionalistas desde hace muchísimos años. Y si tenemos que poner en manos de nacionalistas si se va a estudiar español, es imposible. Es imposible porque son nacionalistas y el sindicato que domina la educación en balear, el STI, es un sindicato claramente nacionalista. Incluso en su principio pone con claridad que su objetivo es un objetivo sociopolítico que persigue la libertad y la independencia de los países catalanes y que la lengua es larga masa fundamental para que esto se consiga. Lo que ha hecho el PP y PSOE que se han alternado durante 40 años en el poder, si observamos toda la legislación que ha redactado cada uno, en política lingüística no hay ninguna diferencia entre PP y PSOE. Sí, es lo mismo. Ni siquiera buscan el bilingüismo. Están excluyendo al castellano. Y los ejemplos son absurdos. Es como que el cartel de la administración puede estar en catalán, en mármol, pero prohíbe expresamente que esté colocado el cartel informativo en español, a no ser que sea en quita y ponga, o sea, un posi. Llegamos a esa barbaridad. Sí, sí, eso es increíble. Sí, aquí la administración balear es única y exclusivamente en catalán. Todo, por ley. Pero tú querías saber. Sí, esto de la administración, desde la administración de la comunidad, la administración de los consejos escolares, las administraciones también locales, incluido Palma, que todavía está en este plan. Entonces, entras en la administración balear y entras en otro mundo. Y entras en educación, porque los nacionalistas no son tontos. Básicamente manejan dos campos, que es la propaganda, los medios de comunicación, que están subvencionados, y la educación a medio y largo plazo. El resultado se ve en los votos y es lo que está pasando en País Vasco, lo que pasa en Cataluña y lo que pasa aquí en Baleares. Ya, pero, a ver, la gente creía, la gente, o la gente me refiero, pues las personas bien intencionadas que siguen la información electoral, por ejemplo, realmente llegaron a creer que el Partido Popular iba a cambiar algo. Yo les decía, de verdad, ¿vosotros creéis que van a hacer algo en algún sitio que sea diferente de lo que ha hecho Feijón en Galicia? ¿Sería dejarlo quedar mal? Yo lo dudo muchísimo. Pero claro, como estaba el ingrediente de Vox, pues siempre piensas que ahí sí que hay una disculpa, porque hay una coalición, pero al final, pues es que yo no veo que vaya a valer nada. Partido Popular y Partido Socialista en políticas lingüísticas son predecibles. No hay... está claro. ¿Y a Vox qué le pasa, entonces? ¿Qué le pasa a Vox? ¿Y Vox qué le pasa? Pues que se han empezado a tirar entre ellos piedras y están entretenidos en sus problemas internos y no en aquello para lo que lo votamos. Ya. Para un cambio en el modelo lingüístico, básicamente, porque Vox se sustenta básicamente en lo que es la lucha contra la delincuencia y el cambio por la política antinacionalista que tiene. Y ahora mismo Vox está en otro discurso. Y este modelo educativo que nos presenta el conseller, pues es inasumible, porque deja en manos de los consejos escolares si se aplica. Es imposible, es como... Es imposible. Mira, yo hablé con una señora que llevaba planificación educativa, que era una señora que me pareció muy competente y muy interesante hablar con ella. Pero ¿sabes qué pasa? A nosotros siempre nos pasa lo mismo. Es... Me recuerda un poco esta gente que dice que no liga nada porque es en mi lista. A ver, entre comillas. Hablan con nosotros y extraen mucha información de lo que les contamos. Quedamos en volver a hablar y ya no te vuelven a contestar. Los vuelves a llamar y ya no te contestan. ¿Por qué? Pues porque no nos torean, ¿sabes? Yo he llegado a la conclusión de que ese es el problema. Como nos cuentan unas trolas que si la ley no sé qué, que si la sentencia X... Y nosotros ya nos la hemos leído. No, mire, es que no dice eso. Entonces, nos cogen y no tienen que hablar con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo no me canso decir que hay una arquitectura legal que hay que desmontarla. Hay que derogar la ley de normación lingüística, el decreto de uso de la ley. Pero no quieren. Es que si la ley dice que no puede ser puesto un cártel en español, lo dice la ley. Hay que cambiar la ley. No podemos saltarnos la ley, sino ya sería la selva esto. La ley, si la ley es hecha, se tiene que cambiar. La ley de normación lingüística de Balearios, como todas, es un espanto. Tú lo sabes... Hay peores, hay peores. El decreto de uso lingüístico, esto debe a peor. Esto debe a peor. O sea, impone a los ciudadanos una carga. Es algo tan simple como que... Hay una cosa que se ha inventado que es el principio de autonomía de la lengua. Que eso no existe en ningún sitio. Que consiste en que el folleto informativo en catalán esté encima de la mesa y el folleto informativo en español esté en el tercer cajón. Si es que está. Ambos folletos están a disposición. Pero solamente uno es accesible. Sí, sí. No, no. Es que es así. Es una cosa un poco psicopática. Está prohibido por ley que un mismo documento aparezca en dos lenguas. Por un lado en español, por otro lado en catalán. Lo tienen prohibido por ley. Para que solamente exista el catalán. A ver cómo conseguimos mover eso y concienciar a la gente que hay que cambiar esas leyes. Es que hay que cambiar las leyes. En la comunidad valenciana, Mari Carmen, pues ya sabes que estamos con una pelea parecida. Porque también pasó lo mismo. O sea, la verdad, en las elecciones... Tú te acuerdas en los grupos nuestros, Mari Carmen, como... A ver, a mí es que me da un poco de rabia ser el pepito grillo, ¿no? Y tener que estar siempre quitándole ilusión a la gente. Pero cuando se trata del PP, es que ya me lo conozco, ¿verdad? Por desgracia. Por desgracia para mí. Y ellos decían, mirad que cuando ellos hablan de libertad de elegir, se van a referir a los porcentajes. Y al final ha sido así. Pero es que de esa ley, mira, tiene un anexo. Es una pena que no podamos poner la imagen. Es como un jeroglífico. Es algo tan confuso que no hay quien interprete eso. Es decir, en los colegios al final, el profesorado va a atender, a dejar las cosas como están. Y entonces, de la situación con el PSOE y los nacionalistas a la de ahora, es que vamos a ver muy poca diferencia. Nosotros estamos pidiendo tres cosas. Que por lo menos nos dejen a los chiquillos estudiar las troncales en español. Que nos dejen utilizar el idioma para los exámenes en primaria y secundaria, no solo en secundaria. Y hombre, que la regulación de los centros esté en los dos idiomas. No es tanto peligro. De menos. ¿Y tú cómo lo ves, Mari Carmen? Pues la verdad es que es lo que tú dices. Aquí ha sido una decepción brutal, porque casi todo el mundo que nos esté escuchando sabrá que hemos estado mucho tiempo en la calle estos últimos años recogiendo firmas para nuestra ILP. A esas mesas se nos acercaban los políticos de PP y de Vox firmando masivamente. Y aunque tú nos lo dijiste, es cierto, pues aquí estábamos bastante confiados en que sí que tendríamos ese cambio y sí que veríamos algún progreso en esa catalanización que estamos viviendo en la comunidad valenciana, porque al final lo que estamos viendo es que no es solo el idioma, sino que se está inculcando todo el tema de que somos países catalanes y ese tipo de cosas. Y ya no es solo la lengua, sino el adoctrinamiento que estamos viviendo detrás. Y nos habíamos creído al logo. Nos lo habíamos creído. Y fue un fiasco rotundo. Bueno, tú estuviste aquí defendiendo nuestra ILP y el día siguiente nos presentan una ley, después de haber dicho que no a la nuestra, en la que al final lo que tú comentabas es un galimatías, nos siguen separando a los valencianos por zona castellano-hablante y zona valenciano-hablante, cuando al final las personas son las que son castellano-hablantes o valenciano-hablantes, no los territorios. Es que eso es un disparate. Claro, y nos estamos viendo a unos porcentajes que encima tienen que haber una diferencia entre una lengua y otra que es el 20% y algunas zonas se van a ver perjudicadas. Aquí en Castellón, por desgracia, estábamos un pasito más adelantados en esa catalanización y casi todos los colegios son mayoritariamente en valenciano, los públicos. Entonces, pues ese peso no nos va a afectar tanto, pero sí que es cierto que en las zonas, por ejemplo, en Alicante, en zonas que son mayoritariamente hispanohablantes, pero que en la ley pone que son territorio valenciano-hablante, pues ahí sí que se estaba habiendo mayoría de porcentajes en español y con esa diferenciación, ese mínimo porcentaje que tienen que tener de un 20% de diferencia, pues se van a ver incluso perjudicados. Sí. Esta semana sacamos dos notas de prensa. A ver si José María nos las puede poner. Hay dos imágenes, una imagen, José María, del diario ABC. Una mamá de un niño, un niño además con altas capacidades, denunció que a su hijo no le dejaban hacer los exámenes en español y que lo suspendían. Y el niño al final dijo, pues los hago en los dos idiomas, que soy capaz. Y así, a lo que tenemos que llegar. Y después también denunciamos, preparamos un vídeo para que vieran cómo era el adoctrinamiento. José María, a ver si puedes poner ese vídeo. Es un vídeo en el que se ve a unos niños cantando. ¿Estás ahí, José María? Hay un vídeo, José María, que te lo puse en la sección de Mari Carmen, que se ve a unos niños cantando. ¿Lo ves? ¿Lo podrías poner, por favor? No, este no, este es el vídeo de la carátula. Un vídeo que te puse con Mari Carmen. Te puse esto de Mari Carmen de Castellón y es un vídeo en el que se ve a unos niños en un escenario así muy grande cantando. Sí. Un vídeo de YouTube. Lo tienes ahí, te lo puse por la tarde. Hacen muchísimo adoctrinamiento en las aulas por este tipo de temas. Yo supongo que el vídeo será de la Escuela Canta, que es un programa que hacen con lenguas bastante, o sea, letras de canciones bastante nacionalistas y al final es un concurso de canciones que participan los colegios masivamente. Claro, a los niños les hace muchísima ilusión. Pero claro, si luego te pones a leer un poco lo que hay ahí entre líneas, al final ves ese entrenamiento brutal y luego están las famosas trovades de la hiperla lengua. Este es el trovades. Que habla por sí solo. Los trovades que los llevan con esta gente de Escuela Valenciana hiper subvencionada y claro, ellos lo ven todo muy bonito, precioso. ¿Qué dicen ustedes? Si son niños que vienen a cantar. Bueno, pues los niños están diciendo que tienen que pensar en valenciano. Eso es ingeniería social. Es autoritariamente el peor. Y les dicen que van a hacer pueblo. O sea, la lengua asociada, unida a una identidad y a un pueblo. Eso es, vamos, no me quiero yo ni acordar de los regímenes que asociaban la lengua al pueblo. José María, ¿le puedes dar, por favor, al vídeo? Qué pena, porque estaba muy bien. ¿Lo tienes ahí en el WhatsApp tuyo? Sí, está en pantalla. Aquí está. Vale. Es muy cortito, pero para que se vea un poquito como lo que cantan. Bueno, aquí está. Bueno, aquí está. ¡Voy a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto lo están haciendo en todas las comunidades autónomas, con lengua cooficial. Luisa, en tu comunidad eso también se hace, ¿verdad? Lo que pasa es que lo que pasa en el País Vasco está mucho más tapado. Pero los profes que tenemos allí nos cuentan que, por ejemplo, cuando llegan al colegio, bajan del autobús o entran y, así como van subiendo por las escaleras, les van diciendo que hablen en euskera, que hablen en euskera. En el comedor lo mismo. Es un bachaque total. Y, claro, mientras no acabemos con esta lacra no hay manera, ¿no? Pero ellos lo ven como una cosa normal. O sea, desde las consejerías esto no le da ninguna importancia. Tienes que sacarlo así en la prensa y ante la gente para que espabilen, ¿no? Luisa, ¿no os oyes, Luisa? A ver, esta ingeniería social y de si no sabes la lengua no eres buen vasco, aquí se lleva haciendo... El euskera es... Si no sabes euskera no eres buen vasco. Aquí el euskera es una idea política. Es una idea política. A ver, es muy complicado. Es curioso. A ver, el problema es que aquí en el País Vasco está todo en los dos idiomas. En grande en euskera, en vasco y en pequeño en castellano. Por una simple razón. Es que si no nadie se entera. Es que tú ves un texto en vasco y no sabes ni de qué va. Es que es imposible. Incluso en las papeletas y en los sobres de Bildu se lo ponen en euskera arriba, en grande, claro, y en pequeño en castellano. Porque es que si no la gente no lo... A ver, es que... Es que no lo entiende, claro. Lo que pasa es que ahora... El 30% vasco. A ver, es... Y la educación es básicamente de inversión cuando la gente no lo habla. Entonces, además es un idioma que es de locos, porque es que no se aproxima a nada. La gramática no tiene nada que ver. Es decir, las palabras es que ni por asomo sabes qué puede significar. Entonces, pues al final es como... Es decir, están creando una... Es decir, la realidad con lo... Qué pena que se le coge la imagen. No es real. Se han gastado millones y millones y millones durante 40 años. Sí. Y en la comunidad vasca tuvimos esta semana... A ver si se le arregla el problema de la conexión a Luisa. Tuvimos esta semana... Bueno, la semana pasada fue un problema allí con unas niñas. Unas niñas que se trasladaron de Vitoria a Hermoa. Y estaban en un modelo A en Vitoria, porque allí hay un cole que se enseña en español. Y las obligaban a... No, mira, se me acercó. Sí, Luisa, yo mientras voy contando, porque ahora vamos a poner en las imágenes. La madre, claro, estaba espantada, porque la obligaban a... La sometían a una inmersión total. Luisa estuvo acompañándola durante dos meses. Dos meses les daba igual que los niños no paraban al colegio, ahora esta gente... No, no se oye, Luisa. A ver, ahora... A ver, aquí en el País Vasco el PNV ha gobernado siempre, ¿vale? Siempre, excepto los cuatro años de Pachi López y entonces es una dictadura. Entonces, y es alucinante porque vos me mandasteis un papel con la autorización para pedir con ella y fuimos... A ver si puede poner, José María, las imágenes que tenemos, José María. Una es del País Vasco. A la letra de Bilbao. Es que se entrecorta el sonido, Luisa, no sé qué pasa. ¿Ves si te puedes poner más cerquita del router para que se oiga mejor? Aunque no tengamos... Claro, por lo menos que se oiga, ¿sabes? Aunque la imagen no sea muy buena. Estoy intentando... Estoy intentando moverme por la casa a ver si me formo es yo. Vale. Es que nosotros no somos como los de la plataforma de la lengua, que tienen una sede ahí. Entonces, desde casa, como el ave crema. En plan casero. A ver ahora, ahora te vemos mejor. A ver ahora. Ahora te vemos eso. Sí, estoy en el patio. A ver, es complicado. Es decir, aquí en el País Vasco la gente lo acepta. La gente sigue teniendo mucho miedo. Mucho miedo. Así de claro. Y la gente no se quiere significar y la acepta. Acepta todo. Y bueno, nos presentamos allí en Bilbao. Espera, primero vamos a contarles lo que pasó. A ver, a esta señora no lo hacía ni caso. Y gracias a que estuvimos presionando, pues al final, como vieron que salió en la prensa y que salió en el mundo, pues entonces salieron en el mundo y espabilaron. Entonces le dieron una cita. Ahí lo tenéis. El delegado de Educación de Vizcaya, Iñaki Orbe, este señor, lo que pretendía era que la mamá fuera sin asesoramiento. No querían que fuera Luisa. Y ella, claro, se presentó en Bilbao en las oficinas. ¿Y qué pasó al llegar allí, Luisa? Porque aquello fue desperpente de mamá. No queríamos hablar con las personas. No, no, tenéis que, por las que estaban allí, Atención al Ciudadano, todas las de la oficina con las camisetas de la Leti de Bilbao, que en teoría celebraban el título, una vergüenza, un cachondeo. Es decir, cógete día libre, pero no estés en la oficina atendiendo. La gente cuando va a las oficinas de atención al ciudadano es porque tiene su problema. No que eso sea una fiesta, ¿sabes? Con globos de colores, todos con la camiseta. Y bueno, y nos dijeron, no, no, tenemos que llamar primero. No, no, si no es por aquí, es por el otro lado, ya vamos. Tenemos que llamar primero a las secretarias del delegado. Y las llaman, no, a qué dos señoras, y dicen que tienen cita, pero vosotros no dais citas. Así. Sí, sí, tienen cita. Y ya nos estaban esperando en el asintor, las dos secretarias del delegado. Las dos con las camisetas de la Leti de Bilbao. Las dos secretarias del delegado de educación con las camisetas. Ya, vale, le hago para. Entonces, bueno, yo dije que quería subir y me dijo que no, que no podía ser. Que es que, claro, que ellos sí tenían el escrito ese, el escrito que iba a ir acompañada, mi DNI y todo. Pero, que claro, que el delegado de educación se sentía inseguro. Tú fíjate en cómo. El delegado de educación. Se sentía inseguro. Se tenía miedo, Luisa, que le ibas a comer. Entonces, todo el chava, que trasladaban la cita al lunes. Porque él sabía que estuviese un asesor jurídico del LACUA, que el LACUA es como los servicios centrales de Vitón. A ver, yo le dije, a ver, aquí tenéis que tener servicios jurídicos, aquí en Bilbao. Sí, sí, pero es que él se siente más seguro. Era una manera de forzar a que se hubiera sola. Vale, yo llamé a la Archaina. La Archaina ha estado en venir una hora. Perdón, porque claro, yo todo esto ya me lo iba contando y yo iba preguntándole al abogado. Oye, que no la dejan pasar. Dijo, pero ¿cómo no la van a dejar pasar? ¿Pero qué están contando de una asesora? Solo tenía que decir si le daba plaza a las niñas o no. O sea, si ponían una silla más en el aula. No hacía falta ningún asesor. Cuando salió la persona, salió muy nerviosa. Es decir, salió con la cara descompuesta. Vámonos, vámonos, vámonos. No había llegado a la Archaina. Entonces, vámonos, vámonos, vámonos. Y le pregunté, ¿qué tal? Bien, bien, todo bien, todo bien, todo bien. Vale. Salimos y luego ya me dijo, hace el escrito de que no te han dejado subir y no sé qué. Y entonces yo volví, ¿vale? Yo volví y claro, saqué la foto. Y entonces los de seguridad, los de seguridad, ay, pues como reteniéndome porque esto está prohibido, porque esto es un delito, porque esto no se cae, porque a los funcionarios no se puede sacar tu casa, porque va, 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 va. Yo ya había mandado el este, me los hicieron borrar, pero yo ya lo había mandado. Así que me da igual. No salía la cara de la señora, pero salía la señora a tener... O sea, nosotros fijaos, fijaos en el experto, o sea, un delegado de educación que no es capaz de permitir que una señora entre asesorada. Entonces, ¿qué deducción tenemos que extraer de todo esto? Pues que quería que estuviera sola para poder, exactamente, hacer lo que le dio la gana. Le han fantaseado de unas maneras, le han mentido de unas maneras tremendas. Luisa, ahí ya no, ese tema ya no lo podemos tocar. No, pero a ver, no lo podemos decir. Y ya está. Y, pero, para que veas cómo se la gasta esta gente. Vino la China. Y claro, los tres de seguridad, porque ha hecho fotos, porque ha hecho fotos, porque ha hecho un script, porque ha hecho cuatro. Y me dijo, hemos venido antes, le digo, ya. Pero es que habéis venido antes en una hora, en una hora y tal. Y me dice, ¿y qué pasó antes? Es que me han dicho, los de seguridad, que dos señoras querían entrar al delegado de educación sin cita y sin nada a la fuerza. Y yo, eh, disculpa. Tú fíjate que malo soy. Le enseñé el folio. Y ya le dije, eh, disculpa. Le enseñé el folio y yo, mira, están informados. Soy yo, te presento el DNI. Aquí está mi DNI. Y tal. Ah, ¿y esto? Digo, ¿y entonces os dieron cita? Le digo, sí. Dieron cita a la persona. Y en el informe. Y cuando ayer ya, y están en el registro, está todo, de que yo iba a acompañarla. Y aquí están todos mis datos. Ah, entonces no es lo que nos han contado. Y los otros tres que me estaban diciendo, ay, es que han hecho fotos y ha hecho no sé qué y ha hecho no sé cuántos. Y le digo yo, es que esto es más grave. Es que a mí me han negado, a la señora le han negado que vaya acompañada. Y claro, la otra, la chica, llamó y dijo, a ver, si te tenían que haber dejado subir. Y digo, no, no, no me han dejado subir. Y le digo yo, me han bajado. Pero querían que te detuvieran, Luisa, con la porra. Querían que te detuvieran con la porra. Y que te llevan a la calaboja. Pero luego cuando les presenté el papel y le dijo yo, no, no, el que han cometido un delito han sido ellos. Porque no me han dejado cuando yo en el registro iba a ir. Y digo, ¿por qué no quieren que vaya? Y me dice el señor, me dicen los de seguridad y el China. No, es que la política de la delegada del gobierno es que solamente vaya una persona, es decir, si es una familia no puede ir ni la familia, es decir, el padre y la madre sino una persona con el delegado. Bueno, eso es un cuento chino. Eso es un cuento chino porque eso es una tontería. Porque está en el ley de procedimiento administrativo. Y se lo presentamos con la documentación. Yo me enfocé con la China y le digo, mira, no. Si tú tienes que hablar con tu hijo, ¿por qué solo puede ir la madre y no puede ir el padre? ¿Por qué no pueden ir los dos? Pero mira, Luisa. Y entonces, claro, me pareció y entonces, claro, la policía ya dijo, no, es que ha hecho foto. Y dijo la China, es que esto es más importante. Y yo, es que está en contra de la ley. Me da igual el procedimiento que haga la delegación de educación. Si está en contra de la ley, el procedimiento no vale para nada. Y yo, ¿por qué solo tienen una persona? Bueno, a ver, Luisa se había ido desde las 7 de la mañana que salió de San Sebastián. Pasó por Erma para coger a la madre, fue hasta allí. O toda la celebración de Bilbao. Es decir, esta gente no tiene ningún tipo de consideración. Pero, a ver, esta pelea que tenemos nosotros es que siempre es así. O sea, tratarnos así es lo más normal del mundo. ¿Por qué? Pues porque estamos pidiendo algo que va en contra de lo que quieren los de arriba. Los de muy, muy arriba. Y esos de muy arriba, pues debe de ser que hay instrucciones a todos los que están debajo. Da igual el partido que sea. Lo he echado como justificándolo, como diciendo, no, no, es que este es el protocolo que tiene la delegación. Y yo, no, me da igual que sea el protocolo. Si está en contra de la ley, el protocolo no vale. Y yo ya le dije, mira, me parece una falta de... Todos los funcionarios con las camisetas y los glóbulos por aquí porque, bueno, estamos de celebración. Aquí es porque tiene un problema. No viene aquí a tomar una caña. No te alteres más porque ya nos llevamos un sofoco a la que ya. Pero a mí lo que me sorprendió es que me dice Lerchaina. Pero así, bueno, llevar la camiseta de la Leticia de Madrid y poner los folios no es falta de respeto. No digas de Madrid. Es un trapito y bueno, y cada uno se puede vestir como quiera. Digo, ah, vale, pues entonces en verano, pues que vengan en bikini o en sujetador porque como es un trapito, pues está igual un trapito y otro trapito. Es decir, claro, el otro se quedó mirando, como diciendo, vale, pero... Lo dejamos ya, dejamos ya ese capítulo que ya está muy manido. A mí me pilló además porque yo, claro, yo a las seis de la mañana estoy funcionando con la asociación. Era el único día que yo tenía libre en muchísimo tiempo. Me iba a La Coruña con unas personas a ver una exposición y estaba encantada. Y yo iba viendo aquel paisaje precioso, los mensajes de Luisa, todo el rato tal que nos amargó el día. Y a ella porque la pobre se pedió un sufocón horrible y a mí porque, bueno, se me rabieta que me llevé. Bueno, señora. Te voy a denunciar, que no sé qué, que puedes ir a la cárcel porque no sé. No, déjalo ya, Luisa, déjalo ya porque da igual. Mira, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Asesoramos a la familia, como ella, os diré que asesoramos a muchísima gente que llama continuamente. Todos los días tenemos algún caso o un policía de unas oposiciones o una madre con los exámenes del niño. Bueno, ahora gente que se quiere venir a vivir a nuestras comunidades riquísimas y maravillosas y que no va a venir, no sabéis cuántos. Todos los días hay alguien que decide marcharse o no venir. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hemos dado un repasito al mes. También tuvimos una denuncia al Ayuntamiento de Jativa porque los concursos, es otra nota de prensa de este mes, los concursos excluían a los niños que quieren participar en español, cosa que ocurre a menudo. Y me hizo gracia porque lo recogió hasta la cadena SER. Bueno, de vez en cuando nos hacen caso también estos medios que normalmente no nos hacen caso. No sé si queréis añadir algo más, Salvador. Sí. Tenemos una carpa el domingo ahí, ¿eh? Sí, sí, pero no puedo. Tenemos una carpa en… Fíjate que aquí en Baleares… Se me escucha, ¿no? Vale. Sí, sí, perfectamente. En todas las leyes y todos los decretos baleares, en el preámbulo que se llamaba antes, exposición de motivos, existe la tríada que yo le llamo, que es cultura, identidad y lengua. Siempre van juntas. Y respecto a la discriminación, la propia ley de numerización dice que el catalán tendrá primacía sobre el castellano. O sea, el catalano parlante tiene preferencia respecto al castellano parlante. O sea, no se molestan, pero que además, muy mal lejos. El propio, la exposición de motivos de la ley de numeración lingüística llama a todos aquellos que no hablamos catalanes extranjeros. Catalán, extranjeros. O sea, un catalán en Baleares es de la casa y un andaluz es un extranjero. Utilizo el término emigrante. Emigrante, intentos jurídicos es sinónimo de extranjero. Sí, y lo hacen además en los equipos de normalización, vamos, los proyectos lingüísticos. Así reflejan a los grupos que vienen del resto de España. Pero hemos encontrado puntos así también en la comunidad valenciana. Aquellas personas que han nacido en Baleares, que ya son personas adultas, 40, 50, 60 años incluso, si no dominan el catalán son foraster. O sea, aquí hay dos tipos de mallorquines. El auténtico, que se desenvuelve en catalán, y el foraster. Y además, la ley refrenda esto, que es lo peor. Sí, sí, sí. Es que habría que coger un aspirador, una Dyson y ¡biam! Pasarla por todas esas leyes, porque no se salva ni una. Mari Carmen. ¿No se ha recurrido esa ley? ¿Perdón? ¿Aló? ¿No se ha recurrido esa ley? Porque esa ley... No, porque claro, nosotros no podemos recurrir leyes, podemos recurrir decretos. Y el problema es que cuando se aprueban... Gloria, mira. Gloria, tenemos a Toni, que está haciendo así todo rato gesto, que quiere... Ay, Toni, pero que no lo vemos, yo creí que se había marchado. No, no, hasta difícil. ¿Dónde está? Ahí, menos mal que está por ahí. Sí, claro que sí. Añádelo. Sí, Antonio, te teníamos llegado. Es que desaparecí, después de hablar desaparecí y no había manera de volver a entrar. Bueno, el mes que viene volvemos a reunirnos, quizá vosotros, quizá otras personas de la asociación, según el tema que haya que tocar, y a ver si durante este mes, pues, podemos hacer algo positivo para que el mes que viene tengamos buenas noticias que dar. Vale, nosotros vamos a estar muy activos, animo a toda la gente a presentar esos escritos y afirmar lo que tenemos en nuestra web para apoyar la comunidad valenciana y Baleares, que también habrá carpa este domingo en Valencia, porque queremos que esas leyes que van a aprobar se mejoren, al menos mejorarlas, y para eso necesitamos presionar, ¿vale?, presionar, tirarles mucho de las sombreras para que se den cuenta de que a lo mejor no les sale gratis, ¿vale? Pues nada más, un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Venga, buenas noches. Que los niños que no tienen esa lengua como suya, la aprendan como asignatura con afecto. ¿Comprende? ¿Por qué no lo intentan? ¿Por qué se empeñan en cambiar la lengua del niño si no lo van a conseguir? Pero la Carta Europea les da el derecho a los niños valenciano hablantes, en este caso, a estudiar plenamente en valenciano. Y eso no se puede cumplir con, es decir, su nueva ley va a vulnerar la Carta Europea. Cuando esté aprobada, por favor, echen una mano y pidan que se cumpla la Carta, porque así nos beneficiaremos todos. En fin, es una pena que se pierda esta oportunidad histórica en la comunidad valenciana. ¿Saben lo que va a pasar después? Se lo voy a explicar, porque esto ya lo he vivido en otros lugares. A continuación, seguirán ustedes haciendo una labor de ingeniería social para acabar por convencer a la gente de que la lengua propia y la fetén y la que debería ser suya es el valenciano. Y acabaremos, pues, como en otras comunidades, donde la gente ya ni siquiera es capaz de exigir sus derechos. Qué pena y qué estafa a los votantes.